Me presento duro, pero otra vez me los acarrié ¿A cenar? No mames eso, ¿cómo vas a cenar a las 3 de la tarde? ¡Suscríbete a las 3 de la tarde! Quiero llamar la atención Resurgimiento Viene un chingo de gente ¡Iré por aquí! ¡Qué pendejo! ¡No hice remate! ¡No! ¡Pinche móvil nos dio un golpe entre los dos! Estás un idiota, güey Le caí y le hice remate por accidente Tú también me... Me disparaste, pendejo Yo pensé que era un pendejo porque me estabas golpeando, güey Yo le hice que le maté a un pendejo y me mató a su novio Vamos a abrir el bunker 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 Vente, Santiago se fue hasta allá ¡Santi, anda solo! ¡Curan, coran, coran! ¡Va a tirar otra bomba! ¡No, mami! ¡Pero gente! ¡Ahora ya me voy! ¡Son cuatro! ¡Iré por aquí! ¡Aaah! ¡Qué asunto! ¡Aaah! 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 ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Pinche, mofer! ¡Dónde se juega! ¡Aaah! 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 ¡Qué pedo nada! ¡Qué rapido! ¡Aaah! ¡Pues si hubiera acá casi! ¡Aaah! ¡Puto desgración! ¿Bajo uno para allá? ¿Dónde? ¡Está inactivo! ¡No podremos conseguir esa información! ¡Buto, buto, buto! ¡Ay, güey! ¡Arta que reviva un mofer que quiere el 260 ya! ¡No! ¡Pues se murió, güey! ¡Le quedé más plata! ¡Yo no abajo, yo no abajo, yo no abajo! ¡No, no, no! ¡No, ya ni tenía dinero, güey! ¡Yo tenía como 600, güey! ¡No, sacio! ¡No valió verga! ¡Tenemos que ir a otra tienda, güey! ¡Estamos completos, bucho! ¡Ya le está subiendo uno! ¡Ahí tenemos plata, ahí tenemos plata! ¡Arriba! 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 ¡Tenemos cosas que hacer! ¡No mames! ¡Todos me dan a mi, güey! ¡Todos! 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 ¡Ya tengo plata! ¡Ya tengo plata! ¡Ya tengo plata! ¡Ya tengo plata! ¡Es más tarde que no me de a mi, güey! ¡Les van a subir cuatro! ¡Ahí está en la cajita, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Fíjame, güey! ¡Me mato, güey! ¡Ahí tienen a uno abajo, ahí, donde me mataron! ¡Les están subiendo! ¡Les están subiendo! ¡Les están subiendo! ¡Están bien perros de dañadas! ¡No mames! ¡Se me está en la mierda! ¡No mames! ¡Se me está en la mierda! ¡Órrenla a la verga! ¡Lo bajé! ¡No mames! ¡Se me está en la mierda! ¡Se me está en la mierda! ¡Se lo juro, güey! ¿Qué? ¡Se me acabaron las malas, güey! ¡No puedo creerlo! Atrás, atrás, atrás No mames ¿Y este pendejo qué, güey? Está todo revivo, todo revivo Güey, ¿cómo aguantan tanto Fuera de zona? A la ver, ¿qué pedo, güey? No mames Aquí va a salir uno va a ir Sí, engañó Sí Me he puesto Seguía, mi fue la semilla Muerto Tengo 100 FPS y se mete la guianda Güey, esta madre está más puta insana Yo creo que no sé qué ver... No, aquí hay uno enfrente No mames Lo bate a la verga, güey Está tremendo esta cosa, güey Tranquilo Güey, ¿alguien tiene de casualidad balas? No No, yo tampoco, no tengo ni verga Ni placas, ni nada Tengo que llegar a la zona, tengo que llegar a la zona Ay, ¿por qué me subí a la mosco? Gente aquí Un robo ¡Roma, puta, güey! Aquí, aquí, aquí Güey, son unas putas asquerosas No, 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 voy a explotar el carro, voy a explotar No ¡Avisame, güey! Lo baje, lo baje ¡Séñalame, Santi! ¡Séñalame, Santi! ¡Séñalame, Santi! ¡Séñalame, Santi! ¡Séñalame, Santi! ¡Tienes placas, güey, Fred! ¡Franco, franco, franco! Toma, 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 toma ¡Todo carro de mierda! ¿Viste el franco, mujer? ¡Oiga, no se me adelante, güey! ¡Me va rotando, no rotando! ¡Estoy bronqueando al Santi, no manches! Aquí al frente, güey, está solito, creo ¿Puedo subir aquí? Lo baje, lo baje, me están disparando los de la casa Bueno ¡Uy, tiendita, tiendita! ¡Ese era mío! ¡Ese era mío también, güey! ¡Estaba bien quieto! ¿Quieren balas, quieren balas? ¿De dónde me dispara? Ahí tienen una cajita ¡No mames! ¡Les van llegando, les van llegando! ¡Del otro lado, del otro lado! ¿De dónde? ¡Del otro lado, del otro lado! ¡Venimos! ¡Les van llegando allá! ¡No mames! ¡Tenemos que bajar, tenemos que bajar, tenemos que bajar! ¡No, no, no! ¡Tenemos zonas, tenemos zonas! ¡No, no, no! ¡Tenemos zonas! ¡Pilas! ¡Párense, párense, 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 duro! ¡Ahí puse cajita de armas, de balas, güey! ¡Compran ataques aéreos, güey! ¡Todo está la zona segura! ¡Felicitando reconocimiento de ellos! ¡Hay uno ruseando acá, del otro lado! ¡Compran una de placas, bros! ¡Dame dinero, Brian! ¡Dame 50 baros! ¡Venlo, defiende de acá! ¡Pérate, güey! ¡Aquí tenemos uno a la derecha! ¿Ya ganamos, no? ¡No, falta! ¡Vengan, vengan, 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 perros! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Mate uno! ¡Qué perro desgraciado me mató! ¡Mate otro! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡A la derecha! ¡Qué perro desgraciado! ¡Me he hecho esqueletra! ¡Ve se siente, güey! ¡Me maté ese madrador pero me lo voy a recuperar! ¡Ve se siente, güey!